ahora comienza seguía la corriente el programa que te cuenta las actividades de la ccc zona centro capital seguía la corriente en el aire de radio viral hola hola cómo están todos volvimos nuevamente a esto que seguía la corriente bienvenidos más a nuestro programa su programa arrancamos esto que es preferido bueno acá con acompañándolo como siempre en cada programa mis compañeros son sasha hola sasha cómo estás hola cómo estás mir y cómo están chicas chicos y chicas bienvenidos a semana nueva semana santa semana linda para para compartir en familia muy bien está barbie barbie chicas perdón buenas cómo están acá verdad semana santa nuestra semana sasha por lo santa que no con día que nos tocó hoy la verdad que un sol muy lindo bueno y en operación técnica tenemos a nuestra compañera jimé como siempre está apoyándonos en todo y bueno y también tenemos a dos compañeras que bueno precisamente presentes acá pero si van a estar presentes apoyándonos mandándonos entrevistas bueno porque tenemos no el día de hoy una una jornada de lucha pero el día martes se realizó una jornada de lucha así que las compañeras van a estar contando un poco bueno qué les parece a ustedes chicas hablar un poquito de lo que es no como bien decíamos de semana santa cómo van viendo el tema de los huevitos de pascua para los chicos bueno complicado la verdad que el chocolate es caro luego de pascua no se ha visto unos huevos de 7.000 pesos 8.000 pesos la verdad que hay que tener que son es un lujo para poder comprar ese juego de pascua la verdad y lo peor es que son huevitos que son delgaditos bueno yo nunca compro no compro porque yo es que no tengo criaturas en casa este pero la verdad que es carísimo carísimo hablando hablando del chocolate y los huevos pero ustedes deben saber más de eso que tienen hijos si la esto estábamos hablando hace un rato con con mir y de que los precios como se fueron de los huevos que está medio complicado y comprar un huevo para cada uno de los hijos 3 4 hijos y hablar si tenés más está complicado yo creo que con uno solo grande y compartir está bien también sería recomendable este recomendar también a la gente que nos escucha por ahí comprar chocolate suelto y comprarse los moldes y hacerlos los huevitos en casa también este por ahí sale más económico y además también es una forma de entretenimiento una forma de compartir con los chicos también lo disfrutan un poco en familia claro y es muchísimo más económico eso está muy bien hablábamos hace un rato fuera de acá del horario de elección porque decíamos que yo bueno hace un rato volví de con súper y vos sabés que estuve mirando los precios y si están caritos a comparación de lo que fue el año pasado el básico y el clásico huevos kinder digamos de 150 gramos el año pasado estaba 800 pesos hoy por hoy el precio real sin descuento sin nada te salía el doble o sea está 1600 1800 pesos hasta que imagínate con descuento que se fue bajando de a poco de 1500 1300 pero igual sigue siendo un número muy alto tenés o sea si querés comprar como bien decía barbie tres huevos imagínate cuánto se te va de este presupuesto en tres no y por ahí está no que querés que remala con un chocolatito chiquito también o por ahí querés regalarte y tenés sobrinas entonces todo va sumando porque el huevito más barato te salían 100 pesos y empezó por ahí para uno no es tanto pero si tenés para regalar y si son una familia numerosa es como que se va también el presupuesto igual también está lo que es la rosca que hoy por hoy también se hace mucho y estamos en fecha de comer rosca así que es algo riquísimo y que si de verdad ahora también subió bastante igual todo subió chicas está como hoy por hoy está como para hacer la bala la vaquita juntarse en familia no y y ya uno solo puede pagar todo como antes iba pues el tema de las salidas también muchas semanas tantas escogen para salir para descansar esos cuatro días no fuera del de lo que es buenos aires o alrededor es una escapada tranqui cerca pero yo no vivo mucha emoción con mucho movimiento digamos en estas fechas es que la situación económica tampoco lo amerita este hay mucha gente que ya ahora estamos estamos ya a mediados de de abril y mucha gente está sin plata estas alturas ya porque la plata como siempre lo decimos y lo vamos a repetir siempre que tengamos que repetirlo no alcanza para nada entonces ahora en estos tiempos ya la gente está sin plata ya se gastó todo al principio de mes nada más cuando cobraste te va todo ahí al toque y algunos buscarán para hacer alguna salida acá dentro de lo que es capital buenos aires no para sacar a los chicos para para parte de descansar disfrutar un poco uno de los lugares que sé que es lindo que todavía yo no pude ir a conocer este tierra santa dicen que es muy lindo si yo conozco tierra santa es muy lindo es muy lindo si es muy lindo pero no sé cómo están los precios tampoco no sé si ustedes tienen información de esto los precios de entrada dicen que es muy lindo en lo que es de actuación como presentan lo de jesús en la verdad que está bueno si da una enseñanza para los chicos y es algo recreativo está muy bueno la verdad a mí me gustaría ir es muy recomendable si es muy recomendable es muy recomendable y no creo que los precios bueno me quiere imaginar que los precios no están excesibles ya que es del gobierno y tendría que tener alguna sensibilidad para que la gente tenga un recurso para para disfrutar estos días no solamente los que tienen todos bueno justo y los pesados el atún también la comida que tenemos que comer bueno bueno quería compartirles esto que decía justamente los precios están de 3 a 11 años para entrar a tierra santa 500 pesos y para jubilados también está aquí para personas con discapacidad 200 pesos con certificado y dni para corroborar porque ustedes vieron hoy por hoy también hay mucha viveza de las personas que dicen son soy discapacidad un certificado que puede ser de otra persona y de eso por eso también corroboran con el dni así que pero bueno más o menos esos son los precios que están a la venta y el de adulto también mire como el de adulto dijiste 500 también me saltó que dice de 3 a 11 años el de adulto jubilado será más para estas personas digamos en particular después un adulto en general también debe estar así debe estar un poco más 700 800 de adultos en general no residentes mil pesos bueno no es pero no es tanto creo que es una pero bueno se disfruta se disfruta espero que estos precios estén incorporados todos los actos de adentro no porque parece que adentro también los dos actos que lo cobren aparte espero que no sea eso claro en la comida es lo único que te cobran aparte pues todo lo demás estilo show todo lo demás están incluidos así que está bueno bueno igual igual lleves su sanguchito lleves su pantito lleve su fiamme para comer ahí claro claro porque obviamente en todas partes de todas partes que es un lugar este un lugar sondal o un lugar de atracción turística siempre la comida y la bebida es caro así que no conviene ir a comprar ahí si en la mayoría de lugares verdad con la entrada que es un poco barata pero después adentro te enganchan y viste que los chicos piden una cosa siempre se antojan digamos y así la verdad que bueno entonces para todos los que ya saben este pueden asistir y bueno ya están teniendo más o menos una pequeña noción de los precios este bueno vamos a una pequeña pausa y en un rato continuamos con más y siempre se ha No pensaba en nada, nada más Y caí que al fin esto es un juego Y todo empieza siempre una vez más Y a rotar, y a rotar, y a rotar, y a rotar mi vida Y a rotar, y a rotar, y a rotar, y a rotar mi amor Yo no sé dónde va, yo no sé dónde va mi vida Yo no sé dónde va, pero tampoco creo que sepas vos Quiero salir, sí Quiero vivir Y quiero dejar una suerte de enseñar Si un corazón triste pudo ver la luz Si se más limpian el beso de tu cruz Nada más me importa en esta vida Chao, hasta mañana Nada más me importa en esta vida Y a rotar, y a rotar, y a rotar, y a rotar mi vida Y a rotar, y a rotar, y a rotar, y a rotar mi amor Yo no sé dónde va, yo no sé dónde va mi vida Yo no sé dónde va, pero tampoco creo que sepas vos Quiero salir, sí, quiero vivir Quiero dejar una suerte de señal Si un corazón triste pudo ver la luz Sigue se masticando el beso de su cruz Nadie tiene a nadie, yo te tengo aún Dentro de mi alma siento que me amas Chau a la banana Bye bye boys No podemos decir que está un poco más dorado Chau a la banana San na, san na, san na 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 Nuevamente nos encontramos en nuestro segundo bloque, otro de los temitas a contarles es que el día sábado se realizó una actividad acá en el barrio 31, que pertenece a la corriente como siempre decimos. Es de Ni un pibe menos por la droga, en la cual la escuelita de fútbol estuvo entregando camisetas para los chicos que practican ahí el deporte. La verdad que esto se viene planeado hace tiempo porque los chicos por ahí no tenían su camiseta exclusiva, sino que por ahí algunos llevaban alguna camiseta en particular, pero la verdad que esto es importantísimo porque ya pudieron hacerla oficial al modelo que ellos querían. Y se votó, se hizo una votación justamente si llevaba un escudo, tal vez el nombre, que por esto y lo otro, así que llegaron a un acuerdo y la verdad que estuvo muy lindo la jornada que se estuvo realizando. Aparte también festejaron cumpleaños, hubo también un sorteo, estuvieron regalando premios y la verdad que es muy lindo. ¿Qué les parece si escuchamos una entrevista que realizó la compañera Angélica? Seguida Corriente estuvo acá en el evento que están haciendo los compañeros del playón con referente a las entregas de las camisetas del movimiento Ni un pibe menos por la droga. En estos momentos estamos con el compañero Cristian que es profesor de la escuelita de fútbol. Hola Cris, ¿cómo estás? Contanos un poquito sobre la actividad que están realizando hoy. Bueno, hoy se está festejando algo que los chicos venían esperando, que sería la entrega de camisetas. Y bueno, y mientras, antes de que se entreguen las camisetas estamos haciendo distintas actividades, juegos y bueno, luego va a haber meriendas y bueno, eso. Contame, la escuelita en estos momentos, la escuelita, ¿de qué edad están participando los chicos? Bueno, tenemos chicos de cuatro años en adelante. Yo estoy encargado de cuatro a doce años. Chicos de doce años. Son entre varones y mujeres, ¿no? Sí, sí, sí. Generalmente son mayoría, por mayoría son todos hombres, pero hay una que otra nena. No, listo. Bueno, gracias, gracias a ustedes. Bueno, así escuchábamos entonces, como nos contaba el compañero Cristian, sobre las actividades que estuvieron realizando y bueno, y la cantidad de chicos que están asistiendo. No sé ustedes, chicos, qué opinan al respecto. Bueno, es muy importante, como lo decimos siempre, impulsar el deporte en estos lugares, ¿no? Y para ayudar, obviamente, a combatir mucho la delincuencia y las drogas que abarcan mucho en las villas, lamentablemente. Este, y por eso mismo es esta organización que es ni un pibe menos por las drogas. La verdad que muy, muy buena labor y muy bonita acción esa de dar las camisetas y el sorteo, ¿no? Las ricas, la bicicleta que se llevaron, guau. Lo vi las botas y la verdad que es una bicicleta muy grande, la verdad que es una alegría inmensa para esa persona que se ganó. Aparte, aparte es eso, de darles una infancia mejor a los chicos, ¿no? Uno no sabe a veces la situación que cada niño vive en su hogar. Y compartir y tener este tiempo de disfrute para ellos, donde se desconectan un poco y viven un poco lo que tienen que vivir, ¿no? A la edad de ellos, creo que es importante. Y tiene que ver con esto, con el combatir lo que se ve mucho en las calles, que hay otra vida también. Lamentablemente, muchos de nosotros no elegimos dónde vivir, es para lo que nos da. Y dentro de todo, bueno, hay que rescatar estas cosas que los hacen con mucha pasión, ¿no? Con mucho amor, sin tener que poner un peso. Digo, hay lugares donde, bueno, la gente de plata puede ir, pagar, los chicos viven otra vida. Pero en barrios con gozo yo creo que es muy importante apoyar estas organizaciones, que tanto la CCC como otras que impulsan el deporte como algo fundamental, ¿no? Más allá de que puedan merendar y todo, ¿no? Creo que es muy importante. Claro, porque muchas veces la vagancia, el no tener nada que hacer, es la que fomenta mayormente eso, ¿no? La delincuencia y las drogas. Por eso es muy importante el apoyo que hacen estas organizaciones. Sí, 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 sí Porque salieron buenos deportistas de las vías también. Hay que recalcar eso. Muchos profesionales. Hay que seguir apoyando y siempre alentar a lo positivo, ¿no? A sacar todo lo bueno. Tal cual. Así también les parece, escuchamos unas palabras de Angélica, que ella también, ¿no? Ella estuvo presente y nos cuenta más o menos cómo lo vivió en el momento, ¿no? Qué fue lo que realizaron también. La escuchamos. Bueno, compañeras, les comento que el sábado 9 de abril se realizó en la canchita de Playón, que está ubicada en el barrio de Retiro, la entrega de camisetas para los chicos y chicas de la escuelita de fútbol. Estuvimos presentes cubriendo dicho evento, en el cual asistieron dirigentes, coordinadores y familiares de los jugadores y jugadoras. Donde también les comentamos que se petejaron los cumpleaños, hubo tres tortas. Donde se petejaron los cumpleaños, como les estaba comentando, de los profes y de los chicos. Emocionante ver esas criaturitas de cuatro años que esperaban con ansia su camiseta, porque parece que ya de hace mucho venían con la idea de queremos la camiseta, queremos la camiseta. Y bueno, por fin, por fin llegó el día. Es que la camiseta es lo que te representa, es como juego por esto. Y sí, más emocionante creo que, en mi caso yo me sentí más emocionada cuando vi que mostraron la camiseta hermosa, la mano en el hombro izquierdo, tiene el mapa de América, y en el derecho tiene las Malvinas, las Islas Malvinas. Y el águila, que es como que nos representa, estaban comentando con algunos compañeros, que es como que nos representa a nosotros. Esta camiseta fue elegida por todos los chicos, y que ponerle ahí en las camisetas también. Claro, fue como un debate, porque obviamente todos tenemos ideas distintas, pero por suerte se pusieron de acuerdo y eligieron la más linda, porque quedó espectacular. Los colores que tiene, emocionante. Bueno, les comentamos que también hubo una merienda en el que las dirigentes... Las coordinadoras de ahí de retiro, se unieron todas las coordinadoras, y la mayoría. Y realizaron la merienda para los chicos. Como se hace cada sábado, cuando ellos van a practicar, las compañeras, ellas realizan las meriendas para todos ellos. Donde también hubo un sorteo, ¿no? Vendían numeritos, es más, para colaborar, viste, con la escuelita, para que ellas puedan tener... Más insumos, obviamente. Y para que puedan ir a alguna actividad, porque esta escuelita, las hace como dos meses atrás, fueron a la cancha de boca. Y donde ahí ellos también trajeron de esa cancha de boca una camiseta autografiada por Riquelme, y esa es la que se sorteó. Claro, se sortearon varios premios, entre esos, bueno, la camiseta de boca, firmada, autografiada por Juan Romar Riquelme, pelotas de fútbol, camisetas de la escuelita, y short también. Y el premio mayor, la bici. La bicicleta que se la ganó uno de los chicos de la escuelita. Sí, el arquero, ¿no? De la selección, o sea, vendría a ser del equipo más grande de la adolescencia, el que se ganó la bici. Sí, sí, estaba muy contento y salió andando en bici, así que... Y la otra camiseta se ganó una de las mamás, ¿no? La de Riquelme. Así es, sí, tuvo la suerte de llevársela, estaba contenta porque justamente era de boca, ella también, así que estaba emocionada. Y la otra camiseta del equipo del playón, del movimiento Ni un pibe en menó por la droga, se la ganó al compañero Diego. Así es, Diego, que no estaba presente, pero dejó sus numeritos bien cuidados, así que, nada, la camiseta para Diego. Bueno, bien decíamos entonces, así como nos contaba Angélica y Jésica, estuvieron haciendo un sorteo de bicicleta, y bueno, hubo un ganador y la verdad que fue muy lindo. También ahí es como escuchaban, cómo eligieron el logo, ¿no? Que pusieron las Malvinas en un costado del hombro, hubo, digamos, América en el otro costado, así que estuvo muy lindo, la verdad. También tenemos otros audios para que los puedan escuchar, donde está nuestro dirigente Diego Lualdi, que también estuvo presente y acompañando el momento. Tenemos al compañero Rulo también, que nos cuentan y dicen unas palabras, así que les parece y la escuchamos. Felicitaciones acá a todos los compañeros, compañeras, a los jóvenes, a Rulo, a todos los que componen y han ido dando vida a este Club Playón, a este movimiento, ni un pibe ni una piba menos por la droga, tan importante en todo el país, juventud también de nuestra organización. Acá está el futuro, el futuro del barrio, el futuro del país, y queremos una juventud sana que luche por sus derechos y por eso apostamos todo a estas actividades y todo nuestro apoyo a este trabajo que está realizado y se está realizando en el barrio y muchas felicitaciones. Estás escuchando Seguía la Corriente. Es una alegría compartir la lucha todos los días y ser parte de todo esto que representa la Corriente y la Cielo combativa, el movimiento ni un pibe menos por la droga y esta pelea que venimos dando también desde acá, el Club Playón. Hola compañeras, muy buenas tardes. Yo también soy coordinadora del CCC, estamos presentes y estamos orgullosos viendo a los chicos, siempre están trabajando cada año, participando en este pulvito, en este playón y los chicos trabajan, todos juntos, ¿no? Junto con ellos siempre están yendo adelante. Bueno compañeras, algunas mamás están presentes acá de los chicos, seguro están orgullosos también que sigan adelante los chicos, hay que apoyar a los chicos que vayan siguiendo así, participando todo, ¿no? Y estamos orgullosos nosotros viendo este acto y que estamos haciendo acá. Bueno, eso sería compañeros, gracias. Buenas tardes, soy una coordinadora, una mamá de un nene que viene, el año pasado le dieron el trofeo y ahora es un orgulloso que le dieron la camiseta. Eso es con el esfuerzo de todos los compañeros y de pulo. Y puso todo al frente y bueno, gracias a él, los chicos se van a ir con su camiseta y su pantalón para verlo. Cada día estar más contentos. Así que vamos, madre, a seguir apoyando a este club. Bueno, así entonces, la verdad que es muy emotivo el momento, ¿no? Para todos aquellos chicos que estuvieron presentes. Y bueno, la verdad que es muy lindo escuchar que la pasaron hermoso. Y bueno, ya de acá en adelante tienen sus camisetas oficiales para todos ellos. Igual, también, si hay chicos que quieren seguir incorporándose, pueden hacerlo, porque esto es todo abierto. Pueden, cuanto más chicos haya, mucho mejor, la verdad. Así que bueno, listo. La verdad es hermoso. Vamos a una pequeña pausa y en un rato volvemos con más. Tengo fuerza para partir el coco. Tráeme la navaja filosa. Argenta como la negrasosa. Ya sabes que soy la peligrosa. Yo sé cómo hablarle a mi bitch. Yo sé cómo cortar mi hadith. Si te muestro, viene la polis. Si me ha caído, siente tú mi quitodish. Mira qué elegante, visto prada con dulero. Me echa gasolina para que se prenda el cuero. Para tu mentirme, estudiátela primero. Agárrame acá, ven y aprende, picho culero. Y si el FMI me la toca, si creen que van a comer de mi sopa. Hip on the hip, on the hip, hip hoppa. Hip on the hip, on the hip, hip hoppa. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Hip on the hip, hip hoppa. Echa gasolina para que se prenda el cuero. Para tu mentirme, estudiátela primero. Agárrame acá, ven y aprende, picho culero. Y si el FMI me la toca, si creen que van a comer de mi sopa. Hip on the hip, on the hip, hip hoppa. Hip on the hip, on the hip, hip hoppa. Y si el FMI me la toca, si creen que van a comer de mi sopa. Hip on the hip, on the hip, hip hoppa. Hip on the hip, on the hip, hip hoppa. Na 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 na. Echa na 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 na. Echa na 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 na. Echa na 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 na. Yo sé cómo hablarle a mi bitch. Yo sé cómo cortar mi hajish. Si te muestro, viene la polich. Si me hajish. Si me hajish. Si me hajish. Yo sé cómo hablarle a mi bitch. Y si el FMI me la toca, si creen que van a comer de mi sopa. Hip on the hip, on the hip, hip hoppa. Y si el FMI me la toca, si creen que van a comer de mi sopa. Hip on the hip, on the hip, hip hoppa. Y si el FMI me la toca, y si el FMI me la toca. Y si el FMI me la toca. Y si el FMI me la toca. Hip, hip hoppa. Cause I need a come from. 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 Bueno, volvimos nuevamente. Nos encontramos en nuestro tercer bloque. Otro de los temas a contarles es la protesta que está habiendo en el país vecino, en el país hermano, que es en Perú. Bueno, muchos de los residentes de las provincias de Lima y Callao se enteraron de que el presidente Pedro Castillo de imprevisto, había anunciado a mediano que de queda y estado de emergencia hasta las 2 de la mañana. Bueno, todo comenzó el día martes a las 23.59 de la noche. Bueno, la polémica de decisión era la respuesta del gobierno a la nueva crisis política y social de Perú que cumple una semana de protesta. Bueno, creo que hasta altura un poco más y que cumple, bueno, como bien decimos, una semana y pico de protesta en la que han muerto varias personas, ¿no? Y también hay varios detenidos aproximadamente alrededor de 20 o más por ahí. Bueno, en la tarde del día martes Castillo había anunciado que el toque de queda quedaba sin efecto ante el malestar que quedaba ante el malestar que había cansado entre la población. Algunos de los manifestantes habían atacado edificios públicos, ¿no? En el Centro Superior de Justicia. La protesta arrancó el día el pasado 28 de marzo por el alza de precios del combustible y, bueno, se extendió a otros gremios de trabajadores generando episodios de violencia y disturbio. Como, bueno, sucede en muchos países el incremento generaliza el costo de vida que ha estrechado el bolsillo de los peruanos registrándose datos de inflación no vistos en décadas. Y, bueno, todo eso está pasando justamente como bien decía acá una pequeña nota, ¿no? Por la alza del combustible y muchas otras cosas más que estuvieron aumentando. Y es terrible la situación que está pasando en Perú. Sí, seis personas murieron en tres departamentos, dos de ellas directamente en choques con la policía, o sea, peleándose con la policía en las manifestaciones, ¿no? Mientras que Lima estuvo paralizada el martes varias horas por un supresivo toque de queda diurno que hizo crecer aún más las críticas al mandatario, al presidente, muy resistido él en las ciudades del comienzo. Bueno, lo llamativo de las jornadas es que no estuvieron limitadas a Lima, sino se extendieron por los Andes que el año pasado le dieron apoyo, él tenía mucho apoyo en los Andes a Castillo, ¿no? De hecho, los disturbios más graves ocurrieron en el departamento de Junín, Cuna y Fortín del partido oficialista Perú Libre, que es el partido del presidente y único en que ese colectivo es marxisista lenista es el gobierno regional. Bueno, si Castillo saliera del poder vía destitución tendría que ser reemplazado por la vicepresidenta Dina Boluarte, pero portavoces del PP y RP y Avanza País ya han dejado claro que no lo aceptarían, por lo que la jefatura del Estado pasaría a la presidenta del Congreso, Mari Carmen Alba, cuyas cifras de rechazo son similares a las del mandatario. El clamor que se vayan todos es que sin rostros visibles exige elecciones anticipadas para que el Ejecutivo y el Legislativo se vayan pronto y no en 2026 también se ve obstaculizado porque requeriría compromiso de los dos poderes. La verdad que es lamentable lo que está pasando en Perú porque, como vos decís, todo esto se debió a la suba de los combustibles y al subir el combustible sube todo, obviamente. Y acá lo que jode mucho es también la gente, la gente que a veces no piensa en su vecino o en sus semejantes porque siempre están los vivos, porque sube la nafta, sube el petróleo y ya entonces lo que valía dos pesos con él ahora lo suben a diez, pero no tendría que ser así. Es la misma gente lo que sube el precio se avivan. Entonces, han habido saqueos también, quieren sí o sí destituir al presidente Castillo, pero eso pasa ya hace varios meses que está pasando, pero ahora con esto de la suba del combustible, la gente primeramente hicieron el paro, un paro realizado por la unión de gremios de transporte, los transportistas que empezaron a quemar las garitas y todo de Lima que se llevó a cabo este lunes 4 de abril en varias zonas del país, pero obviamente con particular fuerza en Lima por el fuerte tratamiento del precio del combustible y bueno, esperemos que se solucione, ahora un poquito está más calmado, pero lamentamos por las seis muertes y muchos detenidos, porque allá en Perú obviamente hay mucha represión, es como acá que bueno, ahora acá se está volviendo igual porque tuvimos también el día de lunes un tipo de represión acá también hablando, bueno, ese es otro tema que vamos a tocar en otra oportunidad seguramente. Así es, Sasha, la verdad que así como decíamos, el alza de los precios del combustible afectó mucho el costo de vida, ¿sí? El índice de precios del consumidor creció bastante, que sería alrededor de 1,48% en marzo y se convirtió en la más alta en 26 años. También, bueno, como hablábamos, la violencia, ¿no? Decía que al menos una decena de las 26 o 25 regiones de Perú sufrieron bloqueos en varias carreteras. También, la dramática pérdida de popularidad de Castillas, así que, bueno, esto vamos a seguir contándolo un poco más para ver más a fondo, ¿no? Cómo va a llegar esta situación, ya esto lo dejaremos pendiente para el próximo programa. Así que, bueno, qué temita escuchar esto. Bueno, vamos a una pequeña pausa y en un rato y en un rato que se va a llegar a la pequeña pausa. Gracias. 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 Y otro de los temitas a contarles es que el día martes 12 se realizó una asamblea en el Hospital Ramos Mejía, donde están los compañeros pidiendo un reconocimiento salarial, un aumento en las guardias técnicas y módulos, estrés y estructura para administrativos y servicios generales, pase a planta de todos y todas los contratados. Bueno, bien como decíamos, estaba realizando justamente la asamblea, estaban empezando a hablar, estaban manifestándose a pedir todo esto, cuando justamente se acercaron dos, tres, cuatro personas más. Y nada, todo lo que era, ¿no? Esto de la asamblea. Bueno, teníamos unas compañeras que estuvieron presentes, donde ellas cuentan un poco. Estuvieron presentes, así que bueno, las escuchamos un poco, que son este, bueno, manda María Angélica. Los compañeros, se armó un conflicto acá porque están cortando la calle, viste hacia el hospital y vino uno o dos compañeros, bueno, dos señores que quisieron pasar, que están cortando, viste la calle y nos dejaron, se agarraron a discutir con los enfermeros en los hospitales, donde hay enfermeras que tienen chiquitos. El officer era, mientras estaba realizando, perdón, la asamblea, hubo esa... Señor, no sé, lo que se pensó que estábamos viendo. La verdad que no es así porque ellos también vienen a este hospital, seguro que también vienen a este hospital a hacer atender. Esta asamblea nos costó mucho esfuerzo, esta asamblea nos costó mucho esfuerzo porque acá este cuerpo de delegados quiere unir al conjunto de los trabajadores para reclamar lo que a todos nos preocupa. Hemos recorrido los sectores técnicos, administrativos y de enfermería y de mantenimiento para poder expresar a los compañeros de servicios generales, para poder realizar esta asamblea y acompañar el reclamo en los 34 hospitales. Acabamos de votar antes que venga el provocador, de llevar al plenario de delegados, que seguramente será la semana que viene, de no aceptar la renta, el pedido de la mesa de salud, queremos llevar el paro general en los 34 hospitales. Estás escuchando Seguía la Corriente. La verdad es que la asamblea fue muy grande, participaron todos los sectores del hospital en una unidad muy importante porque estamos reclamando por aumento de salario para todo el equipo de salud. Se hizo un corte que se llevó a cabo acá, en frente del hospital, y nos pusimos de acuerdo para sumarnos al plan del paro, que es mañana general en todos los hospitales, junto con Federación de Profesionales y con Asociación de Médicos Municipales. Así que en este hospital mañana se para también y nosotros también reclamamos que las medidas de lucha sean, para la semana que viene, con continuidad de paro y movilización hasta que el gobierno nos aumente el sueldo a todos. Estamos reclamando 140.000 pesos, que es la canasta familiar para todos, para todo el equipo de salud de ahí para arriba, porque estamos cobrando alrededor de 70.000 pesos, que es la línea de pobreza. Y no se puede vivir con esos sueldos, entonces salimos a luchar por nuestros derechos y además por el trabajo pleno, con derechos, y el pase a planta de todos los contratados. Y él blanqueó de los sueldos. Así que vamos a seguir, no vamos a bajar, y desde enfermería también les avisamos que no bajamos la bandera de la inclusión a la ley 6035. Enfermería tiene que ser reconocida como una carrera profesional. También por eso seguimos en la lucha. Señora Corrientes estuvo en el plan de lucha que están realizando los compañeros acá en el hospital Ramo Mejía. En este momento estamos con el compañero Claudio Gómez. Que no va a contar un poco sobre la asamblea. Hola Claudio, ¿cómo estás contando sobre la asamblea de ahora y qué resolución se llegó a cabo? Bueno, la asamblea que se hizo hoy, con cortes de calle y una recorrida por el barrio, digamos, marchando, se resolvió de no, que de no, resolverse las problemáticas que están planteadas por el jefe de gobierno. Bueno, se va a intensificar las medidas de fuerza, o es el mandato que vamos a llevar a algún próximo plenario para plantear que se tiene que realizar un paro en los 34 hospitales. Fue multitudinaria, como habrás visto, la asamblea. Por primera vez han bajado de los sectores que no bajaban, han bajado hoy. Y bueno, vamos a cumplir con el mandato de asamblea de los compañeros. Y también se resolvió realizar mañana un seso de actividades, desde las 24 horas, con guardia mínima. Bueno, es lo que se resolvió, viste. Lo que estuvieron reclamando ahora es como también de que vienen reclamando siempre, ¿no?, de los enfermeros que fueron contratados durante la pandemia y todavía no ha pasado nada. Exacto. Se sigue reclamando el pase a planta permanente de todos, de todos los contratados, ya sea de personal administrativo, técnico y de enfermería, que son más de 180 compañeros. Y después venimos reclamando el reconocimiento salarial a todo el personal de la salud, a todos los trabajadores de la salud. El aumento en las guardias técnicas y los módulos, el reconocimiento de los días por estrés para los compañeros administrativos y de servicios generales, son algunos de los puntos que se vienen reclamando, o estuvieron reclamando en cada asamblea de cada hospital. Claro, y lo que yo ahora, como dijiste, la asamblea que realizaron hoy, también se llevó que primero va a ser mañana un par de acá en este hospital. Mañana, claro. Y después seguirían los otros hospitales, ¿no? Llevaríamos a un plenario, claro. Como propuesta de asamblea de hoy, seguir el plan de lucha, digamos. Nosotros vamos a proponer un paro, que se proponga un paro para los 34 hospitales. ¿Pero sería total solo el mismo día o van intercalando? No sé, yo creo que con lo de hoy se demostró que no es lo mismo pelear un hospital solo que 34. Me parece que el reclamo es más contundente, porque las problemáticas son iguales, similares, en todo el ámbito del Ministerio de Salud, o sea, de los 34 hospitales. Sí, estaba viendo que bajaron muchos compañeros, sí, también, como vos dijiste, las otras que venían reclamando, los otros reclamos que tenían, no venían tanto, pero este fue masivo, ¿no? Este fue masivo, sí. Esto fue masivo, eso marca, esto marca, digamos, el ánimo de los compañeros, la inflación que nos coge, digamos, que sube por, y los precios que suben por el ascensor y nuestro sueldo por la escalera. Y bueno, eso se está reflejando en la bronca por abajo. Y bueno, nosotros hacemos responsables a 15 años del gobierno del PRO, a varios años del gobierno de la RETA, que gobierna para los ricos en detrimento de los pobres, de los trabajadores. Gracias, Claudia. De nada, gracias a vos, Che. Bueno, bien, entonces, la verdad que se complicó mucho, porque no esto, sino que todos salieran en calma, como siempre se venía realizando, pidiendo que todo esto se cumpla, pero lamentablemente, bueno, sin percance, fueron dos, como decíamos, cuatro personas que estuvieron presentes y se hicieron estar de otra forma, y bueno, se armó tremendo conflicto. Bueno, lo que se escucha que dice María Angélica es que son dos personas que por ahí querían pasar por la calle, porque obviamente habían cortado la calle haciendo reclamar sus derechos. Y esto me parece que es el resultado de estos que salen antipiquetes, de esto que habla la RETA y todas las pavadas que dice para callarnos, porque obviamente esta gente ya se siente más envalentada y me parece que fueron a agredir a los enfermeros, a los médicos que reclaman simplemente por sus derechos. Y me parece que esto no tenemos que permitirlo, a nosotros, a nosotras no nos van a callar. Si vienen de uno, nosotros vamos a juntarnos entre todos y entre todos vamos a defendernos. También habla de que están acompañando, están yendo a la comisaría, porque se llevaron a enfermeros, a personal detenidos, o a declarar. La verdad que no es justo, me parece, porque si no es de esta forma que los escuchen, no hay otra. Por las buenas, creo yo que se han hecho los sordos, los mudos, los ciegos también, así que no queda otra. Es una forma de que se pueda ver lo que está pasando en el hospital, por lo que ellos están atravesando ahora. Y que vienen reclamando hace años también, y no se lo solucionan. Como siempre dijimos, el Estado siempre está ausente. Haciendo que esto es algo de salud, que es para... No es como decir para uno mismo, es para todos, porque en sí es un hospital público, donde un montón de personas, que ya sea que vivan cerca, algunos vienen de muy lejos para hacerse atender, y sin embargo a veces son personas que no tienen las herramientas necesarias, o no son reconocidos en su momento, para poder trabajar bien, como se diría. Así que la verdad que es muy... Hay que conocerlos también económicamente, porque vienen hace más de dos años con el tema de la pandemia, frenteando toda esta situación, y encima es que para ellos también está todo caro. Vos no podés mantenerlos con un sueldo mínimo o sin ponerlos en blanco, todo como tienen que estar por un tema de que todo está subiendo, y ellos se fuerzan mucho, trabajan muchas horas los doctores, médicos, enfermeros, para estar ahí. Sí, se olvidan, se olvidan de que terminaban marcadas las caras por los barbijos, hay muchos que murieron también por estar atrás, ayudándonos en la pandemia, la verdad que es agradecer mal, porque esto es inadaptado, es ir, y porque yo creo que eso de que no pueden pasar es un pretexto, para ir en contra de los reclamos, porque hay otras calles donde pueden movilizarse, sin embargo, como digo yo, se me alentaron con las palabras de la rata, y por eso que se sienten con autoridad, para poder hacer lo que se les da la gana, imagínate agredir a los enfermeros, gente que te cuida, gente que te sana. Eso, que podría ser el que te salve el día de mañana, mañana, pasado, si pasa algo, son estos los que están, y otra cosa es esto, de armar una guerra entre nosotros, digo, entre personas que estamos todos laburando, vos estás laburando, nosotros también, y bueno, nos toca armarnos de paciencia un poquito, esperar, ser solidarios, y tratar de apoyar la causa, que mal que mal, como dijo Miri recién, es para atender a nuestros familiares, a nosotros mismos, es para nuestros abuelos, nuestros padres, para todos, hay que armarse un poquito de paciencia. Así es, justamente, entonces, bueno, esperemos que se pueda solucionar pronto, todo este problema, bueno, y estas personas, que tomen un poco también de conciencia, porque no es que, uno porque quiere, un día dijo, bueno, voy a cortar la calle, y listo, porque a mí no me reconocen, y listo. No, esto se viene viendo de hace tiempo, o sea, tendrían que tener más empatía con estas personas, porque son trabajadores de salud, que están en el hospital, no son personas cualquiera, o sea, ellos mismos, puede ser que se hayan atendido ahí, y hoy por hoy no lo reconocen, y es importante esto, ¿no? Qué lástima, la verdad, que es una pena. ¿Qué más decir? Bueno, la otra semana, esperemos que María Angélica, por ahí, nos va a contar mejor lo que pasó, ¿no? María Angélica y Jessy, que estaban en ese momento. Tal cual, por ese motivo, no estuvieron presentes el día de hoy, pero bueno, están desde ahí acompañándonos, y bueno, pasándonos todo lo que se vive en el momento, así que, bueno, qué más decirles chicas, será hasta el próximo programa, entonces, vamos a ir viendo, y el paso a paso con estos temas. Bueno, muchas gracias por estar, felices Pascuas, y un besito. Sí, saludos a todos nuestros compañeros, que nos escuchan, que puedan pasar días en fe, familia, nos vemos el próximo programa. Así es. Saluditos. Por si acaso se acaba el mundo, todo el tiempo voy a aprovechar, corazón de vagabundo, voy buscando mi libertad, he viajado por la tierra, y me he dado cuenta de que, donde no hay odio ni guerra, el amor se convierte en rey, tuve muchas experiencias, y he llegado a la conclusión, que perdida la inocencia, en el sur se pasa mejor. para hacer bien el amor, para hacer bien el amor, hay que venir al sur, para hacer bien el amor, y ¿dónde estás tú? sin amantes, sin amantes, ¿quién se puede consolar? sin amantes, esta vida es infernal, para hacer bien el amor, hay que venir al sur, lo importante es que lo hagas, con quien quieras tú, y si te deja, no lo pienses más, búscate otro más bueno, vuélvete a enamorar. Búscate otro más bueno, todos dicen que el amor, es amigo de la locura, pero a mí que ya estoy loca, es lo único que me cura, cuántas veces la inconsciencia, rompe con la vulgaridad, venceremos resistencias, para amarnos cada vez más, tuve muchas experiencias, y he llegado a la conclusión, que perdida la inocencia, en el sur se pasa mejor. para hacer bien el amor, hay que venir al sur, para hacer bien el amor, iré donde estás, sin amantes, ¿quién se puede consolar? sin amantes, esta vida es infernal, para hacer bien el amor, hay que venir al sur, lo importante es que lo hagas, con quien quieras tú, y si te deja no lo pienses más, búscate otro más, bueno, vuélvete a enamorar, para hacer bien el amor, hay que venir al sur, para hacer bien el amor, iré donde estás, sin amantes, sin amantes, ¿quién se puede consolar? sin amantes, esta vida es infernal, para hacer bien el amor, hay que venir al sur, lo importante es que lo hagas, con quien quieras tú, y si te deja no lo pienses más, búscate otro más bueno, vuélvete a enamorar, búscate otro más bueno, vuélvete a enamorar, búscate otro más bueno, vuélvete a enamorar.